Buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Alberto Noñez, soy director de la Fundación del Tucumán. Hoy es uno de esos momentos gratos en los cuales puedo realmente disfrutar de lo que estoy haciendo, porque esta es una charla en la cual llegamos no de casualidad, sino que se ha venido gestando, o le ha percibido gestándose de un modo particular. Nosotros hace poco tiempo dimos un webinar con Fernanda Guerra, que es una coach, donde hablaba de alguna manera de los efectos de la pandemia, y decía que uno de los sectores que más vulnerables emocionalmente han sido las mujeres solteras con hijos, y yo ahí sentí que me llegaba de cerca porque una de mis hijas es soltera con mellizos, y sentí en ese momento de que capaz que no lo había percibido de la manera en que lo presentaban en ese momento, y me apareció como de pronto una inquietud fuerte de decir, capaz que tengo que hacer otras cosas que van más allá de lo que vengo haciendo para, de alguna manera, para acompañarla. Y mientras esto le daba vuelta, apareció en una reunión que teníamos con Soledad, viendo otros temas dentro de la fundación, este tema de, me dijo, ¿por qué no le invitamos a Marichu para que dé una charla? Y realmente después de estar conversando con Marichu y Soledad en el tema de conversando qué es lo que podía hacer esta charla, hacia dónde se debía orientar, yo siento que como que se van cerrando estas cosas que se han ido gestando de esta manera, porque creo que esta es la charla que de alguna manera, yo tengo las expectativas personales de poder encontrar cómo no sólo seguir impactando en otra gente, que es lo que venimos haciendo desde la fundación, sino en particular, creo que voy a tener la suerte de poder ver cómo impactar en mi hija, que es una cuestión que me llega muy de cerca. Así que, sin más, yo espero que todos ustedes también disfruten de esta charla, tenemos la posibilidad de que generen preguntas, además de las que ya nos han ido haciendo llegar cuando se han inscripto, y los dejo con Marichu, que creo que no hace falta que se las presente a ustedes, así que, y darles las gracias desde ya por toda la disposición que ha tenido para sumarse a esta actividad. Bueno, un placer, buenas tardes, la verdad que es un gusto para mí estar con ustedes, ya que no puedo ir presencialmente a Tucumán, cosa que me gusta mucho hacer, esta vez va a ser por Zoom, es lo que podemos en este momento, voy a mostrar, pasar una presentación para organizarme mejor mis ideas, bueno, lo que pensamos con Sole y con Alberto fue esto de congeniar familia y trabajo en pandemia, realmente estamos transitando, creo que somos todos profesionales de cómo congeniar, pero quizás les puede dar alguna ideita que les pueda servir, pero no voy a empezar por eso, sino por todo esto que estamos viviendo los adultos en la pandemia, la realidad es que vivíamos en un mundo de seguridad, de certeza, de tranquilidad, incluso de omnipotencia, y la pandemia llegó en marzo de 2020 para derribar las certezas, para llenarnos de incertidumbre, para hacernos saber que no teníamos control de situación, y para que nos demos cuenta de lo poco omnipotentes que éramos. Al principio fue tremendo, porque pasamos de omnipotencia 100 a 0, o sea, si puede pasar esto, puede pasar cualquier cosa, hoy estamos en un punto bastante mejor, porque aprendimos a cuidarnos, y entonces estamos en un estado que yo llamaría de potencia 70, ya sé de qué me tengo que cuidar y de qué no, pero lo primero que quiero que sepan es, nunca fuimos omnipotentes, nunca tuvimos certezas, nunca tuvimos control, queríamos creer que era así. La pandemia lo único que hizo fue abrirnos los ojos a la realidad, y ojalá lo sepamos para después, porque esto que se fue gestando en la segunda mitad del siglo XX, de que podíamos y que nosotros íbamos a llegar donde quisiéramos, era una ilusión que quizás nuestros abuelos a principios del siglo XX no lo tenían, estaban segurísimos de que no estaban seguros, de que nada estaba ganado ni garantizado, y estábamos como en un periodo de mucha omnipotencia, entonces bueno, no sé si bienvenida a la pandemia, pero uno de los aprendizajes de la pandemia es esto, teníamos una ilusión de omnipotencia de la que nos caímos, cuál es lo primero que tenemos que hacer, aceptar esto y amigarnos, se me ocurre, si lo tuviera que graficar en imágenes, nosotros creíamos que íbamos en una lancha poderosa de cuatro motores, y en la pandemia nos dimos cuenta de que estábamos en un bote de rafting, bajando por unos rápidos, y que podíamos controlar algunas cosas, que no se devuelta el bote, no chocar con una piedra, no perder ningún hijo de los que tenemos adentro del bote, pero no podemos controlar todo, es poquito, y definitivamente corriente para arriba no podemos ir, y como gracias a la pandemia o por culpa de la pandemia no podemos desperdiciar energía, tenemos que aprender a no derrochar energía en cosas que no justifican, y entonces aprendamos a surfear de esta ola, en este bote de rafting que tiene mucha agua, es mucho lío eso, aprendamos a vivir así, aprendamos de la experiencia y capitalicemos la experiencia, ya vamos a ver cómo, para poder acompañar a nuestros hijos a hacer lo mismo, porque cuando hablamos de congeniar trabajo, familia y pandemia, no podemos dejar a los hijos afuera porque están permanentemente ahí, les hacemos caso, no les hacemos caso, nos dejan trabajar, no nos dejan trabajar, y ahora vamos a ver que nuestro estado emocional va a regular mucho el estado emocional de los chicos, entonces continúo con la incertidumbre, se me ocurrió una imagen que me parece que es muy gráfica, cuando ustedes andan en un camino por allá, por los montes, yo veo hasta la curva, y después de la curva no veo, pero no me importa no ver después de la curva, porque yo sé que cuando llegue a esa curva voy a ver otro tramo del camino y voy a saber cómo moverme en ese tramo, no es que cuando yo no veo todo el camino como pasa acá en Buenos Aires, que vemos lejísimos el camino, me siento inseguro, no, yo ya sé que voy a entender de qué se trata, y quizás esto sea lo primero a transmitirles a nuestros hijos, a los padres que dependen de nosotros, porque, ojo, la familia no son solamente los hijos chiquitos ni los adolescentes, a veces tenemos padres grandes que están ahí también necesitando acompañamiento, algún hermano, algún amigo que está solo, y toda esa gente está necesitando que le enseñemos a transitar en este camino de cornisa, de alguna manera en el que estamos viviendo todos. ¿Y quién nos va a dar las pautas? Los decretos oficiales, los permisos que nos vayan dando, los cambios en las situaciones familiares, va a haber un montón de cosas que van a ir cambiando y vamos a ir explicando, y entonces tenemos que acostumbrarnos a hablar de una manera distinta. Antes hablábamos de no, sí, seguro, nunca, siempre, estas palabras deberíamos borrarlas del vocabulario para empezar a decir es probable, quizás, los que saben lo están pensando, ya nos vamos a enterar, o sea, en una incertidumbre serena. No sé, pero voy a saber. Todavía no me lo explicaron, pero no te preocupes que lo voy a averiguar. Y esto a los chicos y a las personas que dependen de nosotros les da mucha tranquilidad. Yo digo, la verdad, no sé, déjame que averigüe, que estoy nervioso, ya empezamos a decir, chiquitos, esto es grave, papá, mamá, esto es grave, y ese ambiente que nosotros sin querer armamos de inseguridad y de nervios y de preocupación, se nos vuelve en contra, porque yo tengo que seguir transitando por la vida y trabajando con estas personas que sin darme cuenta yo puse nerviosas, porque yo no les transmití esta tranquilidad de que ya vamos a enterarnos de qué se trata eso. Así nos preparamos y los preparamos para distintas alternativas, porque nada, hay cole, no hay cole, medio turno, turno entero, se cierra la burbuja, se abre la burbuja, o sea, pasan y van a seguir pasando un montón de cosas y tenemos que aprender a manejar esas curvas y contracurvas que tiene el camino este río y vamos a tener que aprender a dominar este bote como podamos o lo más que podamos. En toda esta ecuación agreguemos estos papás pulpo, que se tienen que ocupar de su trabajo, papás y mamás, cada vez que diga papás o mamás, estoy diciendo papás y mamás, su trabajo, que muchas más mamás hoy trabajan que hace unos años, la casa, la comida, la ropa, el orden, las compras, el bienestar de los adultos, porque los adultos tienen que estar bien para que sus hijos estén bien, entonces para eso, como hacemos con nuestro disfrute y con nuestro descanso, la disciplina con los hijos, la escolaridad, que se diviertan, que también se aburran un poco, el estado emocional de nuestros chicos, el estado emocional de nuestros padres, claramente en la vida anterior queríamos pasar más tiempo en la familia, pero en el trabajo nos sentíamos seguros, competentes, relajados, nos escapábamos el lunes a la mañana de ese mundo de la casa, de peleas sin resolver, de ropa sin lavar y entrábamos en el orden del trabajo, la cafetera tenía café y caliente y recién hecho, en la lata de galletitas había galletitas, todas las cosas que en casa no pasan y que durante este año y pico tuvimos que aprender a sortear y a resolver medio sobre la marcha. Nada de esto es fácil y los papás solo tienen dos brazos, pero tienen que actuar como si tuvieran ocho, porque tienen muchas cosas que resolver y por eso de lo primero que voy a hablar es de cómo se cuidan los adultos, no tanto de cómo cuidan a los chicos. Tenemos que hacer un esfuerzo extra enorme porque esta modalidad mixta que estamos teniéndonos en Tucumán, pero que por todos lados la modalidad va y viene, da mucho trabajo, hay más horarios, hay que organizarse mejor, unos van a la mañana, otros van a la tarde, otros no van, pero vale la pena cada minuto de esto, porque a los chicos les hace mucho bien este gran esfuerzo que estamos haciendo de llevarlos o de ponerlos en el Zoom o de hacer lo que corresponda en cada momento. Uno de los grandes problemas de esto es, para lo mixto, es que tenemos que reforzar el seguimiento de los protocolos, porque uno de los grandes aprendizajes de la cuarentena fue de estar solos no salimos. Venimos como sociedad muy individualista, muy lo que me pasa a mí, me importa lo mío y lo tuyo no sé, y hoy sabemos que si yo me cuido te estoy cuidando a vos, y si vos te cuidas me estás cuidando a mí, entonces nos estamos poniendo todos en manos de todos, y cuanto más salen los chicos al cole, nosotros por ahí a trabajar o a hacer algún mandado, más nos estamos poniendo en juego, y más importante es entender que tenemos que estar todos alertas, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos caminos neuronales, dicen los neurólogos, o el piloto automático podríamos decir nosotros, los caminos neuronales y el piloto automático son geniales, porque yo a la mañana me lavo los dientes mientras pienso en otra cosa, no estoy pensando, le pongo la pasta al cepillo, entonces son maravillosos para poder hacer automáticamente una cosa mientras pienso en otra, y además acelera mucho el proceso, que yo no tenga que pensar cada mañana en qué orden me baño y qué me lavé y qué no me lavé, pero los caminos neuronales nos hacen muchas trampas, porque vamos a la puerta del cole y por ahí estamos demasiado cerca, o nos olvidamos de ponernos el tapabocas, o volvemos a casa y no nos lavamos las manos, o en vez de toser acá, tosemos en la mano, y todas estas cosas ocurren porque tenemos muchos años de esos viejos caminos neuronales, y en este año y medio tuvimos que aprender caminos neuronales nuevos, a los chicos no les cuesta, a los adultos nos cuesta un montón. Hace muchos años que el cinturón de seguridad es obligatorio, y a pesar de eso para mí todavía es un acto consciente ponerme el cinturón de seguridad, y entonces si esto pasa hace 30 años y sigo sin automatizarlo, porque mi camino neuronal era sin cinturón, imagínense esto que hace un año y tres meses, y en cuántos lugares podemos ponernos en riesgo sin darnos cuenta, podemos poner en riesgo a nuestra familia sin darnos cuenta, y podemos no ayudar, especialmente a la población de adolescentes, adolescentes grandes o adultos jóvenes, a cuidarse, y entender que cuidarse es cuidarnos. He visto mucho en marzo y en abril, por ahí ahora no tanto, mucho descuido, porque los padres les daba pena a sus hijos grandes, y autorizaban cosas, o no los armaban para que entendieran la responsabilidad enorme que estamos teniendo todos con todos, para que esta pandemia no se siga propagando. Y entonces, con estos caminos neuronales nuevos, atentos a ponernos el tapabocas, a conservar la distancia, me impresionó un montón, por ejemplo en un cole, que las directoras me dijeron que los chiquitos todo el día estaban con el tapabocas perfecto. Ahora, salían, se encontraban con su mamá, y apenas la veían, se sacaban el tapabocas. Y la directora me decía, pero claro, eso significa que en el aula y con las directoras manejan perfecto, pero que en la casa no lo hacen, porque si yo siento que mi mamá me autoriza que me lo saque, es porque cuando yo ando por la calle con mi mamá, no uso el tapabocas. Entonces, todas estas cosas tenemos que estar hiper atentos, porque creyendo que nos quedamos bien, podemos no estar haciéndolo. Si decidimos o no mandarlos a la escuela, hagámoslo por temas de salud y de seguridad, pero no por miedo. Hay un artículo de Miguel Espeche que me gusta mucho, que se llama que el miedo no secuestre nuestra conciencia. No podemos resolver por miedo, y entonces, pensémoslo bien, puede ser que haya razones en las familias para que una familia no concurra, pero también pensemos que para los chicos es un beneficio gigantesco concurrir al cole. ¿Vale la pena? Sí. ¿Por qué? Porque ellos aprenden protocolos con otros adultos, y aprenden mucho mejor con otros adultos que con nosotros, porque aprenden, porque sociabilizan, que necesitan mucho, y les faltó mucha sociabilización el año pasado, y fue grave el resultado final, los chicos se deprimieron, un montón de chicos quedaron muy introvertidos y empezaron con miedos, hubo muchos síntomas, entonces es muy importante la sociabilización, porque se mueven, se levantan temprano, se visten, van al cole, hacen ejercicio, van de una aula a otra, todo esto implica movimiento que es muy saludable para ellos, porque traen temas y aires nuevos a casa. Ya no hablamos endogámicamente todo lo que tenemos en casa, sino nada, salimos al mundo. Porque el cole les da muchas oportunidades para procesar, música, dibujo, escribir, jugar, hacer ejercicio, todas esas son opciones distintas donde ellos van a poder procesar, descargar, incluso hablando entre ellos solamente, ya tienen esta oportunidad de procesar. Porque la escolaridad estimula y practica hábitos que son muy importantes y que a lo mejor en algunas casas se fueron perdiendo, porque la familia se organiza. Si yo sé que esta semana van a la mañana, ya sé que tengo tres horas para trabajar a full y me organizo de otra manera, y los chicos también se organizan, o a lo mejor les toca la tarde, no importa, pero voy armando un sistema mucho más organizado y finalmente, créase o no, los padres tenemos tiempo libre de nuestros hijos y nuestros hijos tienen tiempo libre de nosotros, porque no crean que solamente nosotros estamos hasta acá de nuestros hijos, los hijos también están hasta acá de los papás. Porque no es lo mismo estar tres o cuatro horas todos los días con ellos o el fin de semana, pasándola bien, que estar durante 16 horas con una mamá que fiscaliza si me siento en el Zoom, si no me siento, si hago la tarea, si la hago prolija, si la hago desprolija, si ordené las cosas, si no las ordené, si estoy bien peinado. O sea, es duro para los chicos y cuanto más grandes son, más duro es. A los chiquitos disfrutaron un montón a sus papás, pero a los adolescentes se les cumplió su peor pesadilla. Estoy en mi casa con mi papá y mi mamá, que es lo que yo no quería que me ocurra cuando tengo 13, 14 o 15 años y entonces no la están pasando bien, seguramente. ¿Cómo hacemos los papás para estar bien? Acá la idea, este es un chiste que no les voy a contar, pero la idea es que el adulto esté en control y sea el adulto el que le enseña cosas al pez y no el adulto sea el que se contamina del pez y termina boqueando porque el pez domina al adulto. Entonces los papás, las mamás y todos los adultos a cargo de otras personas tenemos que estar muy atentos para ser nosotros desde este lugar de figura de apego, de persona que orienta porque somos más grandes, porque vemos más lejos, porque tenemos más experiencia, porque tenemos muchos más recursos, tenemos que poder orientarlos a ellos, pero para poder orientarlos tenemos que vivir en nosotros. Nuestro estado emocional condiciona el de los chicos, el de nuestros padres y el clima de la casa. Ellos nos necesitan vivos, sanos, de relativo buen humor, no tan preocupados, no tan ansiosos, no tan asustados, y a ratos vamos a estar así, pero no tanto. No es la tarea de los hijos cuidarnos a nosotros, sino la nuestra cuidarlos a ellos. Entonces es clave armar equipo entre adultos. ¿Por qué? Porque así como vamos a ver que los chicos tienen que jugar, cuando yo pido ayuda, hablo con otras personas, comparto espacios o preocupaciones con otros, me baja el nivel de estrés, me siento acompañada y esto me permite funcionar mejor en mi casa. Es muy importante, especialmente, como decía Alberto, cuando tenemos situaciones especiales como padres separados, progenitores únicos, que estas cosas pasan un montón, cuanto más solo está el adulto a cargo, más tiene que cuidarse a sí mismo. Y si para eso quizás un ratito descuide al hijo, y a lo mejor va a tener que descuidar un poquito al hijo. Porque lo primero, como dicen en el avión, es el adulto se pone la máscara de oxígeno para tener su cerebro oxigenado y para poder cuidar a otros. Pero primero tiene que cuidarse. Entonces, primero me cuido yo, nos cuidamos uno al otro, estamos en pareja por suerte, o nos cuidamos con mi hermano, que convivimos en la misma casa, o nos cuidamos con mi mamá, que está viviendo en este momento con nosotros en la cuarentena. O sea, que los adultos aprendan a delegar y a cuidarse entre sí. Que busquemos otros adultos para hablar y procesar, lo digo ahora por si no nos da el tiempo, esto es muy importante que sea sin los chicos escuchando. Ni siquiera los adolescentes. Tratemos de hablar delante de ellos cosas que les sirvan saber. Pero a un chico no les sirve saber cuántos muertos hubo ayer, lo que le pasó al marido, al señor, al esposo de la empleada que trabaja en mi casa. O sea, hay ciertas cosas que tratemos de cuidar a los chicos, porque ellos no tienen todo aquello que no pueden, que no necesitan saber, es aquello donde no pueden ayudar. Tienen que saber que a mamá le duele la cabeza y entonces ayúdame a poner la mesa. Pero no necesitan saber cosas que ellos no pueden resolver y no pueden hacer nada al respecto. Y nosotros sin querer a veces hablamos y nos olvidamos que ellos están. Entonces, si queremos estar bien nosotros, tenemos que conseguir que los chicos estén bien. Y para que ellos estén bien, tenemos que cuidarnos mucho de qué hablamos y dónde hablamos y delante de quién. Y voy a decir también después, lo digo ya y ya después no lo digo, las pantallas. Ojo a los canales de televisión, ojo a los noticieros, porque esto también los llena de una información que ellos no pueden procesar y que nos pueden gustar un montón. Busquemos los adultos momentos para reponernos. Cada cual va a tener su momento. Yo idealmente pienso, y lo hago en mi vida, cinco minutos de cada hora la dedico a volver al eje. Y a veces va a ser la ducha larga, a veces va a ser, me tiro en el suelo a hacer unas respiraciones profundas, otras veces hago un par de ejercicios de yoga, alguna otra vez miro Pinterest para divertirme un ratito. La idea es encontrar maneras de recuperar la energía para llegar a las siete de la tarde en un estado relativamente razonable para atender a los chicos, que es cuando más reclaman, porque durante el día más o menos sobrevivimos, pero a las siete de la tarde estamos todos cansados, todos con hambre, apurados. Entonces es importante que los adultos estemos lo más en eje posible para llegar a eso, y para eso hacen falta estos momentos para reponernos. Con actividades placenteras, quizás para el fin de semana van a ser más largas. Estas son cositas chiquitas a lo largo del día que a mí me devuelven la sonrisa. Y si yo estoy trabajando en mi cuarto y tengo que salir a ver a mis hijos, es preferible que no me apure y me quede cinco minutos más en mi cuarto haciendo esto, estas respiraciones, o poniendo al día el WhatsApp, o haciendo lo que toque hacer, y salga disponible. 100% disponible. Ellos nos tuvieron en casa y al mismo tiempo no nos tenían, porque estábamos ocupados y no los podíamos atender. Entonces es muy importante que cuando nos vean, sí estemos disponibles. Y para eso a lo mejor hay que quedarse, a pesar de que uno dice no, los quiero ver, que hace mucho que no los veo, hace mucho que no me ven, a veces es preferible quedarse cinco o diez minutos más adentro, pero salir cuando estamos realmente disponibles. Cuando uno iba a trabajar esto era muy fácil, porque desde que salíamos de trabajar hasta que llegábamos a casa, teníamos tiempo para hacer todas estas acomodaciones. Hoy el tiempo es abrir la puerta y yo me los encontré. Entonces es importante que antes de abrir la puerta yo esté listo realmente para acompañarlos, para escucharlos, para conversar con ellos, para ayudarlos en lo que necesitan, o para pasarla bien. Resignifiquemos muchas de las tareas que hacemos. Tengo el recuerdo de madre joven, de haber estado al borde de mis fuerzas físicas, y dije, bueno, pongo sobre la mesa todo lo que tengo que hacer, y veo qué cosas sigo haciendo y cuáles no. Y las retomé todas. Y yo creo que este es un buen momento para esto. Desde cocinar, a veces ordenar, quizás ayudar a algún hijo en la tarea, cosas que podríamos decir, ay, tengo que, tengo que, tengo que. Si tengo que, no lo hagan. Busquen otra solución. Busquen una maestra particular, encuentren otra respuesta. Hagan lo que les guste hacer. Pero lo que me sorprendió a mí, cuando yo arrojé sobre la mesa todo lo que hacía, y lo volví a tomar todo, es que todo lo que arrojé sobre la mesa era lo que tengo que hacer. Y lo que retomé fue, quiero. Yo elijo. Elijo hacer yo la comida. Elijo ir a buscarlos al cole. Elijo porque yo quiero hacerlo. Y entonces fue muy distinto para mí, y muy distinto para ellos también. Que yo tomara las cosas desde lo que yo quiero y lo que yo elijo, y no lo que tengo que hacer. Que es muy pesado. Y que entonces los chicos nos miran y dicen, no quiero crecer. Y además se dan cuenta de que nos están matando, que están abusando de nosotros. Y es muy pesado eso para ellos. Entonces, en la medida en que podamos, tratemos de hacer las cosas que queremos hacer. Y tratemos de encontrarle la solución a las que por ahí no tenemos tantas ganas. Y en lo personal, realmente, pude resignificar unas cuantas cosas. Tener más control sobre mi casa, lo que comíamos, lo que no comíamos. Me hizo mucho bien. Y le hizo mucho bien a la pareja. O sea, estamos muy bien en este momento. Porque pudimos resignificar estas cosas que por ahí no hubiéramos elegido, naturalmente. Pero que cuando las tomamos dijimos, no está tan mal hacer estas cosas. Bajar expectativas es clave. Y bajar expectativas tiene que ver con nuestra autoestima. Que no me preocupe tanto el orden. Que no me preocupe tanto tantas cosas. Que yo tengo la expectativa alta porque yo tengo mi propia expectativa alta. Si yo bajo mi expectativa de orden, de perfección, de que todo esté bien. Probablemente también les expida menos a los hijos. Y vivamos en un clima más agradable. No estoy diciendo, les es fair, cualquier cosa vale. Pero hay un nivel de expectativa pre-pandemia. Que hoy tenemos que bajar un poco. Para poder llegar con cierto ánimo. Y sin acogotar a nadie al final de todo este proceso que promete ser largo. Y que el año pasado fue difícil. Pero teníamos la ilusión de que, bueno, falta poco, falta poco. Este año ya sabemos que es largo. Y entonces realmente está más difícil en el 2021 que lo que fue en el 2020. Resumiendo, somos como la gallina de los huevos de oro. Tenemos que seguir cuidándonos para seguir produciendo huevos de oro. Para seguir atendiendo a toda esta gente que queremos y que depende de nosotros y que nosotros queremos cuidar. Si lo tuviera que poner en palabras económicas, ya que acá hay muchos empresarios, diría, tenemos un capital energético, los seres humanos. De alguna manera, me imagino, no es verdad, que nuestro capital energético genera intereses. Cuando yo gasto intereses de mi capital energético, no me descapitalizo. Mi capital sigue generando intereses y sigo en equilibrio. Pero cuando yo empiezo a gastar capital, entonces pongo un ejemplo. Llego, termino de trabajar a las 8 de la noche, fundido y salgo del cuarto. Y mi hijo me dice, papá, por favor, llévame a la casa de fulano. Porque tengo que buscar la carpeta de matemáticas para copiarla. Porque si no, me van a reprobar. Me voy a llevar matemáticas a diciembre, a marzo y a julio del año que viene. Si yo tengo intereses, o sea, estoy de buen humor, tengo energía, no estoy cansado, lo llevo. Pero si estoy al borde de mi fuerza, tengo que decirle, no, no te llevo. Resolverlo de otra manera, porque yo hoy no tengo energía para poder llevarte. ¿Por qué? Porque si lo llevo y no tengo resto, nos vamos a pelear en el auto. Si cuando volvemos, no copia la carpeta sin parar un minuto, no levanta la nariz de eso, me voy a poner furiosa. Y entonces es muy importante que tengamos muy claro si tenemos resto para hacer lo que los chicos piden, o si no tenemos resto. Obviamente, si tengo un chiquito de menos de tres años, si tengo un chiquito internado, si todas esas cosas gasto capital, y no tengo más remedio que gastar capital. Pero muchas veces, sin querer, gastamos capital pudiendo no gastarlo, y no nos damos cuenta que nuestro primer proceso es cuidarme a mí para poder seguir cuidándote a vos durante mucho más tiempo. Resumiendo esta etapa de lo que dije, lo mejor es enemigo de lo bueno. Vayamos despacito entendiendo que durante bastante tiempo quisimos hacer lo mejor, y hoy tenemos que estar tranquilos con lo bueno, porque lo bueno nos conserva la sonrisa, lo bueno hace que el clima de la casa sea más cordial y más agradable, y esto es un círculo virtuoso. Cuanto mejor es el clima de la casa, mejor estamos nosotros, mejor podemos trabajar, mejor rinden ellos en el colegio. Entonces es muy importante que el clima mejore, y para eso nosotros tenemos que estar muy equilibrados. Bueno, ¿cómo hacemos para sostenerlos? ¿Hay cierta cantidad de tiempo? ¿Hay cierta calidad? ¿Hay quien dice que alcanza con que la calidad sea buena, aunque sea poca la cantidad? Sí, pero hasta cierto punto. Los chicos chiquitos necesitan muchas veces, quizás poco tiempo, los más grandes les alcanza con pocos encuentros, de ratitos un poco más largos. Entonces es importante encontrar la manera de poder atender a esos chiquitos en este poco rato para llenarlos de mí y poder seguir trabajando un rato más. Revisar las exigencias, ya dije, elegir y renunciar. Fuera de la cuarentena, fuera de la pandemia, uno dice, no, tengo chicos chiquitos, mejor el coro vuelvo dentro de dos o tres años. O el curso de inglés mejor lo hago dentro de cinco años. Entonces estamos acá en lo mismo. Elijamos, renunciemos, la pandemia no va a ser eterna. Posterguemos, porque las cosas van a volver. Esto no es el fin del mundo. Vamos a poder volver a hacer esas cosas que elegíamos. Pero qué importante hoy es estar tranquilos, en equilibrio, y no agregando cosas que no son las más necesarias en este momento. Sí, es importante que nos involucremos mucho cuando estamos. Salir del cuarto o volver de trabajar con disponibilidad para que les queden realmente, si yo ofrezco buena calidad de papá o buena calidad de mamá, este chico me va a dejar un ratito, contestar un mail o contestar un WhatsApp o algo. ¿Por qué? Porque tiene reservas de adulto disponible adentro de sí. Y es clave que los problemas queden afuera, aunque sea por un rato. Si yo no termine de trabajar, está bueno que de 7 a 9 corte 100%, salvo si es una emergencia me van a llamar por teléfono y me lo van a decir, y que de 7 a 9 esté 100% disponible, los acompañe a bañarse, a comer, a acostarse, a los más grandes en alguna ayuda que puedan necesitar, para a las 9, en horario de protección al mayor, cuando ya logramos que la casa se aquiete, que los chiquitos estén en la cama, que los grandes estén en su cuarto, nosotros podamos volver quizás a terminar el trabajo que teníamos que hacer, terminar los mails que teníamos que responder, porque realmente cuando uno trata de hacer las cosas con chicos que se nos vienen encima, ni trabajamos ni nos ocupamos de los chicos. Por eso es importante encontrar equilibrio para estas cosas. Bueno, ¿con quién podemos armar equipo además de con nuestra pareja? Porque la confianza es clave, qué bueno es poder hablar con estas personas con quienes armamos equipo, hasta poder estar del ego, estoy tranquilo, esto no me toca a mí, le toca a ella o le toca a él. En primer lugar, con las escuelas. Cuando vamos a las escuelas a atacar, enojados, porque a mi hijo esto, porque a mi aquello, porque ustedes nunca lo llaman cuando él levanta la mano en el Zoom, vamos al ataque, lo que recibimos es defensa. El otro adulto no nos puede escuchar porque estamos enojados. Entonces vayamos a ofrecer ayuda, a pedir ayuda, llamemos por teléfono para sumar. Y entonces, si armamos equipo, probablemente ellos nos puedan ayudar en las circunstancias personales de este chiquitito, de este mediano, de este grande. Pero si nosotros vamos amenazando o al ataque, no solamente los chicos nos van a escuchar y van a respetar menos a la institución escolar, porque papá y mamá no la respetan, sino que además no nos van a poder escuchar, porque van a estar tan ocupados defendiéndose y están en una situación muy difícil. Porque hay papás que quieren ocho horas por día de Zoom, y hay otros papás que quieren una hora y media por día de Zoom, porque les parece que eso es un disparate. Es muy complicado que todas las familias estén contentas y tranquilas, y por eso ofrezcamos, digamos, demos ideas a ver qué podemos hacer entre todos. Convenios con otros padres. Es muy importante esto, porque el tiempo de pantallas, los jueguitos a los que juegan, los programas que hacen. Si nosotros hicimos un WhatsApp de padres y armamos un sistema más o menos parecido, nos va a ser mucho más fácil que cuando el chico de nueve me dice no, porque a todos los dejan jugar a la Play hasta las nueve y media, y vos en cambio me la pagás a las ocho. Daría buenísimo, porque además voy a saber que no es verdad. Yo hablé con los papás, todos los papás convenimos en esto, y a lo mejor mi hijo encontró tres o cuatro amigos que no entraron dentro del convenio, que siguen hasta las nueve y media, pero nosotros vamos a saber con quién contamos, para qué contamos, y por supuesto que no vamos a estar de acuerdo con todos, pero yo ya sé con cuáles papás cuento, a cuáles casas lo dejo ir, porque me gusta cómo se cuidan del COVID, a cuáles casas prefiero o no, sin demonizar. Porque lo que les voy a decir a mis hijos es, la manera que tiene esa familia de atravesar el COVID no es la nuestra, por eso por ahora no vas a ir a la casa de fulano, ni fulano va a venir a nuestra casa. Pero no voy a decir, los padres de fulano son unos frescos, ni son unos incendios. No, 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 tenemos distintas maneras de manejarnos, entonces por eso no vas a ir, punto. Es importante hacerlo, porque si no los chicos se quedan como dando vuelta en la cabeza y no entienden de qué se trata. No, no, te voy a aclarar la situación. Manejamos diferente la cuarentena. Con la familia grande también, y acá viene la gran ayuda que podemos dar por ahí los adultos mayores, de llamar a los chicos y bancarnos que los chicos, porque una cosa es invitarlos a un Zoom, y otra cosa es que los chicos nos hagan caso en el Zoom a los abuelos, que los abuelos podamos estar en ese Zoom, solamente mirándolos jugar, haciendo, ¡qué alta la torre que hiciste! ¡Qué increíble eso que estás dibujando! ¡Guau, me encanta! ¿Me haces uno igual para mí? Todo ese rato de encuentro por Zoom, o por Meet, o por lo que fuera, con los abuelos, quizás le permitan a ese papá o a esa mamá una hora de trabajo en serio, porque están tranquilos de que los chicos están bien cuidados. Entonces es interesante pedir ayuda también a las personas grandes. ¿Cómo hacemos a nivel trabajo? Pongo un ejemplo, pero no tiene por qué ser este. El que a mí se me ocurre sería, de cada hora, 20 minutos de trabajo exclusivo, con mi hijo, o mirando tele, o con alguna persona que lo está cuidando, o sea, me las ingenio, para estar 20 minutos 100% concentrada, otros 20 minutos mitad y mitad, mitad trabajo, mitad acompaño, y otros 20 minutos de no trabajo. Y yo les aseguro que si tienen chicos chicos y tratan una hora entera de trabajar, diciendo, correte, salí, ahora no puedo, pará, no puedo, esperá, no voy a hacer nada, no voy a rendir casi nada. Si yo trabajo 20 minutos concentrada, y otros 20 minutos semi-concentrada, voy a rendir mucho más que si trato de trabajar una hora entera sin hacer esto que yo digo, que es teniendo ratos de concentración para trabajar y ratos de no. En esos 20 que estoy con ellos, es total disponibilidad. No teléfono, es lo posible. Estoy realmente con vos, para que ellos otra vez se llenen de nosotros. Y la otra cosa que es clave del trabajo en casa es encuentros administrativos agradables. Vamos a tener que compartir muchos momentos de baño, de tarea, de miles de cosas, y entonces hagámoslo con un poquitín de tiempo, porque no puede ser que todo el tiempo que pasamos con los chicos sean, dale, apurate, corre, así no. Porque al final se va terminando, se termina deteriorando la relación, y como lo importante es llegar a las 9 en un estado de equilibrio razonable, nosotros y los chicos también, es importante ir armando formas de que las cosas no nos resulten tan pesadas a nosotros y a ellos, y quizás eso implique que un par de días por semana no se bañen, por ejemplo, o sea, otra vez, bajar expectativas. Después vamos a tener tiempo para cuando estén viendo tele, cuando están acostados, o están haciendo tarea, vamos a poder hablar por teléfono, contestar mails, o terminar lo del trabajo. Estas visitas por Skype las acabo de nombrar, y también tengamos y organicemos tiempos libres, ratitos libres, para la mamá sola, en lo posible para el papá solo, a lo mejor para las dos, si son parejas, sería genial, y por eso es clave que a las 9 de la noche realmente empiece esto que llamo el horario de protección al mayor. Que los adultos a las 9 sepan que los chiquitos están en la cama, que los medianos y grandes, los medianos están por acostar, los grandes están en su cuarto, y ya saben que, listo, se tienen que arreglar solos, ¿para qué? Para que esos adultos, entre las 9 y las 11, entre las 10 y las 12, puedan recuperarse, o puedan hacer aquello que no lograron hacer durante el día. Algo que pasó mucho en la pandemia, y sigue pasando, es que trabajamos más horas, porque como no rendimos tan bien, lamentablemente estamos más tiempo trabajando, y esto los chicos lo padecen un montón, por eso está bueno que eso ocurra en momentos en que ellos no registran que estamos trabajando tanto. Bueno, renuncias ya dije, el duelo es clave, siempre tuvimos que hacer duelos por muchísimos temas, esto tampoco es de la pandemia, cada vez que yo elijo estar con ustedes, no elijo estar mirando una serie de televisión, o sea, todo el tiempo están haciendo duelos, la pandemia lo que hizo fue, wow, son duelazos, no duelos, el chico de quinto año de colegio que tuvo que quedarse sin viaje de egresados, o sin fiesta de egresados, de todos modos, es importante que procesemos nuestros duelos para poder acompañar a los chicos en los de ellos, y esto es clave, porque si yo niego, 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 o me desespero, al final tampoco puedo ayudar a nadie. La ayuda ya lo dije, revisemos nuestras respuestas reactivas y automáticas, quizás en otro momento, yo hubiera podido llevar a mi hijo a la casa del amigo a buscar la carpeta, porque no estaba tan cansado, porque tenía todo mi trabajo en orden, y al día, pero quizás hoy no pueda, entonces, aquellos modelos que fueron eficaces hasta marzo de 2020, quizás hoy los tengamos que revisar y armar nuevos caminos neuronales, nuevas respuestas, que no son las automáticas, o lo que hacían nuestros papás cuando nosotros éramos chicos, quizás tengamos que ofrecer menos calidad, pero mejor humor, que es clave el mejor humor. Hace un rato les decía, revalorizar las cosas que hacemos, los orientales tienen, valorizan un montón las actividades del sostén de la vida, la huerta, la cocina, el cuidado de los chicos y la enseñanza. Los occidentales valoramos mucho la producción, qué interesante es esta oportunidad que nos dio la cuarentena de reconsiderar esta tarea de sostén de la vida, y no sólo para hoy, sino quizás de ahora en adelante, como hacen los orientales o como hacen los monjes. Los monjes también le dan un enorme valor a estas tareas de sostén de la vida, y cuando hacen la huerta están meditando, pensando, rezando, o sea, hay un montón de cosas que ocurren cuando estamos haciendo esas tareas que son muy sanadoras para todos. Bueno, en lo posible, cuando estamos en casa y con nuestros hijos o con nuestros padres o con quien dependa de nosotros, estemos aquí y ahora, tratando de dejar de lado las preocupaciones pasadas o futuras para poder estar y disfrutar esto y eventualmente decir no puedo y no puedo. Y ahora vienen un par de diapositivas que me parecen muy importantes que son, yo dije, somos pulpos con ocho manos, no nos alcanza la energía, y estas dos o tres diapositivas son para no desperdiciar energía en peleas innecesarias. Entonces, lo primero es, adultos, agrandemos la intersección. Si para una persona en la familia, para un papá es importante el orden y a la mamá no le importa tanto el orden, quizás la cuarentena sea el momento para que el papá afloje un poco con eso y la mamá ordene un poquito más. ¿Para qué? Para pelear un poco menos entre nosotros, porque cada una de esas peleas se lleva mucha energía nuestra. Entonces, armemos un frente común agrandando esta intersección entre nosotros de lo que fuera y sumar, y ahí voy a la siguiente porque todo está explicado en la siguiente. Los seres humanos adultos, los chicos también, con los hijos pasa igual también esto, estamos un ratito juntos y entramos en cinchada. Yo estoy muy preocupada porque Teresita tiene fiebre, estoy re nerviosa. Cuanto más nerviosa me pongo yo por la fiebre de Teresita, más mi marido me dice ¡Ay, por favor! Tuvo fiebre 20 veces. ¿Qué le va a pasar? No salió de casa, no va a tener COVID, no te preocupes. Más nerviosa Teresita, menos nervioso él. La cinchada es un fenómeno natural. Yo soy muy puntual, el otro rápidamente suelta el reloj. Yo me gusta mucho salir, el otro va a tender a quedarse en casa. Yo soy muy permisiva, mi pareja va a tender a ser muy autoritaria. Y lo que no nos damos cuenta cuando jugamos a este juego de la cinchada es que primero gasta mucha energía. Yo estoy tironeando, tironeando para convencerlo a él de que mi camino es el verdadero. Y él tironea, tironea para convencerme a mí de que su camino es el verdadero. Y yo les digo la verdad, el camino está a mitad de camino. Porque seguramente estas dos posturas tan supuestamente antitéticas son dos partes de la realidad que yo no estoy viendo lo que ve él, él no está viendo lo que veo yo. Y entonces cuando en vez de restar, tironeando, suelto la soga y empezamos a sumar, ¿por qué te interesa a vos que se acuesten temprano? Y porque yo valoro un montón tener tiempo para mí y para vos en la cuarentena. Y explícame vos por qué no te importa tanto que se acuesten. Y porque yo estoy disfrutando un montón, tantos años de trabajar, estoy disfrutando un montón con los chicos. Y entonces sumemos a las ocho y media no, pero a las diez y media tampoco. Y a lo mejor nos ponemos de acuerdo y se acuestan un poco más temprano, nueve y media o nueve, y se cumplen las cosas de los dos. La mamá, esta mamá que me acabo de inventar, puede disfrutar un poco más a sus hijos porque está en casa. Este papá puede disfrutar más su propio tiempo. Y en esta suma no pelean, no gastan energía y realmente se arma un verdadero equipo. Tenemos esta dialéctica hegeliana, tesis, disfrutar a los chicos, antítesis, tener tiempo para disfrutar tiempo de grandes, síntesis, nueve y media en vez de ocho y media o en vez de diez y media. Pero lo que es increíble es esto que, este fenómeno humano, porque en realidad los dos queremos las dos cosas y al estar con otro adulto al lado, yo me focalizo en una cosa y el otro se focaliza en la otra y esto nos hace creer que lo único que yo quiero es disfrutar a los chicos y el otro también querría creer que lo único que quiere, pero no, ese papá también quiere estar con sus chicos y esa mamá también quiere tener tiempo para ello o para su pareja. Entonces, suelten la soga. Y además, si tienen una pareja que no suelta la soga o un papá o una mamá o un abuelo o alguien que no suelta la soga, suelten ustedes la soga. Porque cuando uno suelta la soga y es la próxima diapositiva, el otro cambia el juego. Las familias son sistemas. Si a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que los chicos coman con buenos modales y me pongo mala y les digo cosas feas, si yo no suelto porque me cuesta, porque hace muchos años a mí me educaron así, entonces no lo puedo soltar, me cuesta mucho cambiar el camino neuronal, si mi marido los mira y les dice siéntense derechos, agarren bien los cubiertos, en otro tono, de otra manera, porque a él lo educaron de otra forma, yo me siento acompañada y dejo de ser la señorita Rottenmeier, o sea, una bruja, ¿por qué? Porque él lo hizo y entonces me da tiempo a mí para disfrutar otras cosas en la mesa. Entonces, si yo quiero que el otro cambie, cambio yo. Y cuando yo cambio, nos crease o no, el otro también cambia. estemos abiertos a escucharnos y no a la defensiva, lo dije para el cole, pero para la pareja es igual. Si yo arranco para decir siempre lo mismo, te pedí que hagas la comida y no empezaste, se acabó la conversación, dice, uy, no pudiste hacer la comida como te pedí, va a tener una respuesta mucho más agradable que, ves, que no te puedo pedir nada, que vos no la hiciste. Y a veces, el otro está a la defensiva, pero yo no me doy cuenta que yo estoy al ataque. Entonces, qué interesante es ver esto de, escuchemos, debe tener una buena razón para no haber empezado a hacer la comida. Escucho esa razón, si después me toca enojar, me enojo, pero démosle una oportunidad, alguna vez escuché y me gustó, que si tenemos dos opciones, elijamos la mejor opción. Siempre hay tiempo para darnos cuenta de que me equivoqué y que la peor era la que tenía que ocuparme. Entonces, busquemos en la pareja y en el diálogo con el otro la mejor y después ya veremos si no es la mejor. No pretendamos cambiar ni curar a nuestra pareja. No va a hacer las cosas como yo quiero. Las va a hacer como les parece, va a hacer como pueda. No pretender que el otro haga las cosas a mi manera. No superponernos es clave. Estamos mucho tiempo con los chicos en casa. Los reta él, yo no los reto. Los reto yo, él hace otra cosa. Obviamente que si yo le pido ayuda, va a venir, pero estamos muchas horas juntos y está bueno que en algún momento no sea yo la que se está ocupando de esto, está ocupando el otro. Entonces, haga del ego y otra vez, todas estas son instancias para recuperar energía y para tenerla disponible para llegar a la noche de buen humor. Cada uno tiene que aprender a ser buen progenitor y es responsable de lo que haga. Si intervengamos cuando algo o alguien se perjudica seriamente, o sea, no podemos no intervenir cuando la situación es grave. Bueno, últimos convenios entre los papás. Digamos que sí todas las veces que podamos, para poder sostener los nos, cuando hablemos de límites voy a hablar cuáles son los nos definitivos. El no vale, este es un convenio entre los papás para que algo ocurra, algo importante, no pavadas, tenemos que estar los dos de acuerdo. Entonces, si uno dice que no, no se hace. Y esto sirve mucho para que los chicos no nos manipulen, sirve mucho para que no nos peleemos, sirve mucho para que el chico no se sienta culpable también, porque le pedí plata a papá, porque a papá no le cuesta darme plata, pero en cambio le pedí permiso a mamá, porque mamá me da permiso más fácil, pero después esto hace que ellos se peleen entre ellos, y además, yo ya sé que papá no me hubiera dado ese permiso, y entonces yo ya sé que estuve manipulando la situación. Entonces, dos SIS para que cualquier cosa ocurra, como en un cheque, para que un cheque de una empresa se firme tiene que tener dos firmas, se pague, digo, tiene que tener dos firmas, entonces dos firmas es dos SIS. No criticarnos, es el último convenio y es genial, si no me gusta lo que está haciendo mi pareja con los chicos, tengo dos opciones, me hago cargo y le digo, deja, ya está, hiciste suficiente, yo sigo, y el otro me dice, gracias, te amo, y se va, a ver tele, o me retiro, si me retiro, pongo dos puertas entre la situación y yo, y ni sé lo que está pasando y que se arreglen. En este convenio me tengo que hacer cargo de la mitad y me tengo que retirar la otra mitad. Si me hago demasiado cargo, me voy a terminar enojando, si me retiro demasiado, se va a terminar enojando el otro, entonces es importante que sea realmente un convenio. Y a la noche yo le puedo decir, a mí en esa situación lo que me sirve es hacer tal cosa, no es crítica. Lo único que le falta a un papá que tiene la tropa desquiciada en el baño es que la mamá lo mire y le diga, a vos te parece con todo lo que hablamos de no gritarles y no zamarrearlos, mirá lo que estás haciendo. Pobre hombre. Lo que él necesita es que la mujer le diga, deja, deja, gordonda nomás que yo sigo, y nos va a ayudar un montón. O necesita que ella se vaya, no critique, y él encuentre la manera de resolver esa situación que se le está costando trabajo. Bueno, con los hijos. Por eso les decía cuáles son los nos. Tengo que decir que no en temas de salud, tengo que decir que no en temas de seguridad, tengo que decir que no en temas de ética, o sea, lo que está bien y lo que está mal, y tengo que decir que no cuando decir que sí afecta al bienestar de todos. Entonces, en estos cuatro temas digo que no, y en todos los demás temas digo que sí. Si el chiquito quiere cambiar el vaso verde que yo le serví en la Squick, no le gustó y quería el amarillo, pues paso en la Squick al vaso amarillo, no tiene que ver ni con salud, ni con seguridad, ni con ética, ni con el bienestar familiar. Entonces, no nos compliquemos la vida sin necesidad, cambiemos de vaso. Y dejémoslos equivocarse porque los chicos aprenden de sus errores y esto es clave a nivel escolaridad. Qué importante es que ellos para los dejemos hacer las cosas como ellos las hacen, me quedé sin tiempo, voy rápido a decir, los límites son importantes y lo aprendimos y es clave que pongamos buenos límites con consecuencias claras, sin enojarnos, con mucha empatía. Es importante, ya lo dije, esto sí, que tengan buena información y que nosotros antes de contestar les preguntemos. Es importante, clave, que antes de responder me paren los zapatos del hijo, de mi padre, de mi jefe, de mi hermano, de mi cuñado para decir, wow, me pongo en tus zapatos, miro el mundo como vos lo mirás y recién ahí respondo. Y cuando uno responde habiendo pasado por los zapatos del otro, habiendo tratado de entender por qué lo dice así, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pidiendo, vamos a responder más amorosamente, con nuestro cerebro más integrado, mucho mejor que si respondemos con el viejo camino neuronal de acá yo mando y yo decido hacer lo que yo digo. No hay pensamientos, deseos y sentimientos equivocados, todo vale. La idea es comprendo y delimito y los voy ayudando a salir de las situaciones como pueden y a salir de ese cerebro primitivo en el que quedan atrapados cuando se enojan o se asustan. Lo dije un poquito esto también, que interesante es convertir las rutinas de todos los días en rituales. Un ritual es una rutina que tiene sentido y entonces que la tarde sea, no digo una fiesta, pero un momento en el que todos estamos ayudando a ordenar o ayudando a poner la mesa o ayudando a todo, armemos rutinas estables para que los chicos sepan a qué atenerse, cuál es la hora de comer, cuál es la hora de ver la tele, cuál es la hora de bañarse y pidamos ayuda. Papá y mamá que trabajan necesitan que los hijos pongan la mesa, saquen la mesa y colaboren. Entonces pidamos ayuda justamente para que la gallina siga viva durante muchos años más. Démosle oportunidad a los chiquitos de jugar, de dibujar, a los más grandes de dibujar y escribir, a los más grandes todavía de charlar, ellos necesitan procesar todo esto que están viviendo. El amigo le contó que la abuela está muy enferma y muy grave, el otro amigo le dijo, nada, es muy importante que ellos puedan jugando, representar las situaciones, las normales, pero también las temidas y nosotros también vamos a enterarnos de lo que nos pasa y entonces yo no digo menos pantalla porque soy una hincha de poca pantalla, la pantalla entra e intoxica, más juego, más charla, más dibujo, es desintoxicar, es procesar, la pantalla se nos vuelve en contra, es como un boomerang, te dejo tres horas en la pantalla y cuando salís de la pantalla estás de mal humor y no me querés hacer caso, entonces traten de reducir la pantalla y de aumentar todas estas otras actividades que sí les permiten procesar para que el clima de la casa sea más cordial para todos. De la mano de esto una hora de actividad física por día, por hijo y por adulto, movernos y respirar y oxigenarnos es clave a la hora de liberar el estrés y de procesar las cosas vividas, entonces no nos podemos dar el lujo de quedarnos quietos, tenemos que movernos y tenemos que hacer que los chicos se muevan, duermen mejor, mejora el ánimo, descargan, todo mejora cuando nos movemos y entonces es muy importante que ellos lo hagan, el último casi último este tiempo de calidad pero de esto ya hablé, ofrézcale tiempo de calidad a sus hijos, ofrézcanse tiempo de calidad a ustedes para poder seguir en carrera, cuesta ofrecerlo y también cuesta encontrarlo para los chicos. Y ahora sí, el último, estos encuentros cuidados, ya dije un poco con abuelos, si van a ser presenciales, que sea siguiendo protocolos, con pocos chicos, al aire libre, si somos modelo temeroso, vencedamos nuestro miedo porque a los hijos les hace bien verse un poco, si somos modelo insensato, recuperemos la sensatez y entonces a los chicos más insensatos ayudémoslos a pensar, a los chicos más temerosos ayudémoslos a salir porque es importante que de alguna manera puedan encontrarse entre ellos porque es muy sanador para ellos también. Ahora sí terminé, esto también pasará. Y esta frase tiene una doble faz interesante, esto que es difícil va a pasar, pero las cosas lindas también pasan, nada dura, ni lo lindo ni lo feo, pero bueno, esto que es complicado puede seguir todavía un tiempo y nosotros tenemos que durar con humor, con ganas de estar en casa y aceptar esta nueva forma de vivir y de trabajar. Y ahora sí, termino, saco y vamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias Marichu por esta charla, como decías vos, empezaste y disparaste un montón de ideas, ¿no? Está muy bueno. Solis, vos tenías algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Se puede habilitar el sonido. Sí, bueno Marichu, te hago llegar algunas preguntas que nos fueron escribiendo, por ejemplo, una persona pregunta ¿cómo trabajar la culpa y dedicarnos tiempo y cómo trabajar la flexibilidad ante tantos cambios y a la vez mantener cierta agenda? Bueno, yo prefiero cambiar la palabra culpa por la de responsabilidad. Cuando uno se siente culpable, toma malas decisiones, porque como me siento culpable y le traigo regalitos, como me siento culpable, me parece que es importante que yo me haga responsable de las situaciones y que le piense las cosas desde ese lugar. Yo sé que esto es importante para todos y ahora estoy fallando, pero no me siento culpable. Me hago responsable de esto y sé que el fin de semana voy a poder devolverle lo que no le di durante la semana. Y entonces está bueno cuando sentimos culpa respirar hondo y decir no, culpa no. Yo me hago esto. ¿Es importante? ¿Lo hago? ¿Me hago responsable? ¿No es importante? ¿Lo dejo? Y entonces dejo sentir culpa. Y la flexibilidad se trabaja, creo que la venimos trabajando desde hace un montón de tiempo, que tiene mucho que ver con esta capacidad de resiliencia. Entonces, en la medida que aprendemos a esperar, a esforzarnos, a frustrarnos, a pasarla mal y a sufrir, y acompañamos a los chicos en esto, los estamos haciendo fuertes y más flexibles y es uno de los buenos efectos de la cuarentena. No nos pasa a todos porque cuando, si estamos muy superados por lo que nos pasa, o sea, madre sola, problemas económicos, o sea, cuando tenemos problemas muy serios, es muy difícil crecer en la flexibilidad porque estamos en supervivencia absoluta, pero en la medida que podamos, aunque sea de a rato salir de la función supervivencia, vamos a poder ir haciendo crecer esta flexibilidad con paciencia y con compasión por nosotros mismos. Tengámonos piedad a nosotros mismos. Hacemos lo mejor que podemos y a veces lo mejor que podemos no es demasiado bueno. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿Cómo explicar a una hija de tres años que el lunes va al jardín, que el martes no, que el miércoles sí, que el viernes se queda en casa? Y, ¿Cómo hacer además entender que también hay que hacer las cosas de la casa, de que tienen clase de Zoom, de que se tiene que limpiar? Bueno, me la hizo fácil la pregunta porque tiene tres años y me la hacían con un chiquito de un año o estábamos en el horno? Porque no entienden nada los de un año y es muy complicado. Pero a los tres años pueden jugar y cuando juegan, yo en un dibujo le grafico lo de mañana, en un juego le explico, pongo, bueno, no tengo acá, pero pongo como una ensaladerita chiquita para decir la burbuja, o sea, puedo explicar todo a través del juego y un chiquito de tres entiende. Y la otra cosa que puedo hacer con el de tres es comprometerlo, que lleve los vasos a la mesa, que me ayude, no me importa que haga todo mal, está haciendo y estamos haciendo juntos y entonces a partir, yo creo que los papás empiezan a respirar a partir de los dos años y medio, cuando los chicos ya tienen el juego de roles más establecido, cuando ya pueden entender y cuando ya pueden un poquito acompañarnos en las cosas que hacemos y entonces ya no es tan difícil. Ahora, en sí es clarísimo que año, año y medio es mucho más complicado porque no nos entienden y el juego de roles es mucho más básico, entonces no podemos explicarle tantas cosas por el juego. Y que se mueva, perdón, mucho ejercicio. Hay una pregunta de Fedora que dice que las posturas tan radicales por los cuidados a veces generan problemas en los grupos de amigos. ¿Cómo se puede manejar este tipo de posturas, dice, al momento de querer armar alguna reunión? Bueno, ahí tenemos lo que yo llamo cinchada. En vez de cinchada entre marido y mujer, tenemos una cinchada entre dos grupos de familias y a mí me parece que hay que entender que esto es así y los que se cuidan mucho quizás podrían ceder un poquito y los que se cuidan poco quizás podrían cuidarse más y aunar criterios o lamentablemente decir nos veremos cuando termine la cuarentena porque yo tengo porque además son circunstancias distintas si yo convivo con una señora grande que todavía no la vacunaron o que es de riesgo a lo mejor me tengo que cuidar un montón por más que por mí mismo yo no me cuidaría entonces eso también hay que tenerlo en cuenta lo que importa es que no nos enojemos y que no acusemos vos sos un fresco vos sos un relajado y que no nos enojemos con el no cada cual tiene su manera de vivir y de conceptualizar y es respetable pero también es respetable que yo no no quiero ir a tu casa porque yo necesito cuidarme más porque tengo mis condiciones personales o familiares hacen que me tenga que cuidar más sí muchas gracias acá tenemos otra pregunta que dice ¿cómo manejar la culpa ante no poder acompañar a los hijos en la educación virtual por estar trabajando afuera? otra vez no es culpa es responsabilidad uno está trabajando afuera porque es esencial porque la empresa trabaja o sea el circo tiene que continuar quizás tengamos que encontrar una manera o una persona que nos pueda ayudar para resolver eso y por otro lado si el chiquito está en primer grado o en segundo a lo mejor lo vamos a hacer durante el fin de semana eso que no hicimos durante la semana si los chicos son un poco más grandes los hijos de papás que trabajan afuera lo fueron resolviendo y lo van haciendo y el cole nos avisa cuando el chico está atrasado y vemos cómo lo resolvemos yo creo que a veces nos angustiamos antes de tiempo y que si dejáramos fluir sería un poquito más fácil Sofía dice hemos hablado de la dinámica durante el día me gustaría saber cómo manejar los despertares nocturnos de los niños menores de seis años en general a ver es un dato estadístico este pero la mayoría de las veces los chicos que se despiertan de noche y piden por sus papás o se van a la cama de sus papás es porque se durmieron con sus papás al lado yo no estoy diciendo que hay que decirles no dormite solo aprendí a dormirte solo y gritá tranquilo no pero sí que es tarea de los papás ir ayudando a sus hijos aprender a dormirse solos o sea primero nos quedamos después entro y salgo después te enseño a respirar hondo para que vos te des cuenta que eso aplaca tu mente y te podés ir durmiendo en la medida en que ese adulto le vaya enseñando al chiquito técnicas para aprender a dormirse cuando ese chico se despierte alguna vez va a llamar y alguna vez se va a volver a dormir todos nos despertamos de noche la única diferencia es que yo no lo codeo a mi marido porque yo me sé volver a dormir y un chiquito que se durmió con mamá que le daba la manito no sabe volver a dormirse entonces por eso la llama la mamá por eso es clave que en varios meses los pasamos ayudando a independizarse de nosotros a la hora de dormirse perdón una última pregunta que dicen ¿cómo manejar la ansiedad y la pandemia para mantener la armonía en la familia? yo creo que es una cuestión de actitud yo puedo lo llevaría a nuestro cerebro tenemos una corteza cerebral que piensa bien que razona que entiende lo que pasa que necesita oxígeno cuando me asusto me pongo ansioso me pongo nervioso me preocupo me dejo poseer sin darme cuenta por mi cerebro primitivo el cerebro primitivo lo que hace para apoderarse del cerebro es respira cortito cuando respiro cortito el oxígeno no llega a la corteza la corteza se apaga porque le falta combustible el oxígeno es el combustible de la corteza entonces quedo poseída por el cerebro primitivo que es como si yo quedara poseída por el monito que tiene miedo que el león se lo coma y entonces está en emergencia nacional nada nervioso asustado preocupado y si cuando estamos en ese estado pudiéramos acordarse de Marichu o acordarse de las neurociencias y respirar hondo dos o tres veces vamos a poder filtrar mucho mejor las cosas que son de verdad para preocuparse de las que son las que a mí me ponen nerviosa porque yo quiero que todo esté perfecto y cuando no está todo perfecto me vuelvo loca y entonces creo que es clave a lo mejor hacer mindfulness o alguna actividad de estas tipo yoga para poder bajar pero es cierto que no se trata de decir que pavada no te puedes preocupar por esa pavada porque eso es echarle leña al fuego la persona que está nerviosa se pone más nerviosa todavía si yo a esa persona desde la empatía como les dije hace un rato abrazo y le digo sí ya sé que a vos no te gusta nada que no esté todo listo para mañana y claro te pongo los brazos en los hombros respiro hondo y con mi respiración profunda ayudo a que ese otro tan preocupado se calme y si ese otro es un niño es más eficaz todavía porque mi manera de respirar va a conducir la respiración del hijo y entonces muchas veces solamente con no perder la calma solamente con que no perder la cabeza como decimos nosotros porque me enojé porque me dijiste estúpida o porque me pegaste un portazo y entonces nada se me voló a mí mi corteza también y te dije de todo si yo en vez de hacer eso respiro hondo y digo wow como se enojó conmigo y entro y le digo como te enojaste pero en casa no pegamos portazos así que ya sabés que como pegaste un portazo tenés tal consecuencia por haberlo pegado vamos a hablar de otra manera pero es clave que yo entienda que somos seres humanos con una corteza cerebral activa que cuando nos asustamos nos preocupamos nos angustiamos la apagamos y que la tenemos que recuperar y que la recuperamos con el movimiento y con la respiración bien hay unas últimas dos preguntas y después vamos a pasar a cerrar la actividad con el sorteo de los libros de Marito acá dicen ¿cómo puedo ayudar a mis hijos de 7 y 5 el de 5 tiene síndrome de Down a que apliquen sus rutinas y no tener que marcarles todas las mañanas es anónima porque dice que no se siente con culpa se siente una bruja dice que todos los días le tiene que repetir lo que tienen que hacer yo le diría a esa mamá que haga un pictograma o sea un dibujito con todas las cosas que hay que ir haciendo y que les haga un concurso a ver cuántas cosas se acordaron y si vos durante 15 o 20 días haces como una especie de comprobación hoy te acordaste 3 mañana te acordaste 4 y el día que te acordaste todas te pongo un puntito a favor en 20 días es probable que los chicos se acostumbren cuando nosotros nos enojamos los chicos casi no lo hacen por venganza pero no aprenden aprenden del buen modo entonces si lo convierto en un juego este juego entonces los chicos van a ir a mirar el dibujito a ver qué se acordaron y qué se olvidaron y es probable que puedan ir tomando hábitos y por otro lado hay chicos que uno se los entrega a la esposa el día del casamiento y le dice es un rollo no se lava los dientes o sea cada uno es como es y no podemos lograr todas las cosas que nosotros querríamos y vamos a la a la última no es porque siguen entrando pero preguntas pero vamos a ir cerrando el tema dice Agostina dice cómo podemos abordar el tema de los adolescentes que por un lado están desmotivados y no quieren hacer nada y por el otro perdieron hábito y se quedan a altas horas con computador o celular porque al otro día no tienen clases yo lo llevaría al pediatra para que el pediatra les explique lo importante que es dormir de noche y no de día y lo importante que es que de domingo a jueves tengan una rutina y se levanten relativamente temprano y después los ayudaría a ir corriendo sus horarios porque es verdad que no está bueno te cambia el ciclo de la vida no solamente del sueño que se acuesten tan tarde y se levanten tarde pero me parece que el pediatra o el médico de cabecera es una gran ayuda para esto porque no es lo mismo y yo te lo digo porque soy tu mamá que soy una pesada que que lo diga el médico y parte del desgano de los adolescentes tiene que ver con eso con que no se mueven con que duermen en horarios que no es eficaz dormir porque el horario para dormir eficaz es el de la noche y no el del día entonces todas esas cosas es mejor que las diga otro no nosotros porque a nosotros ya no nos escuchan les entra por una oreja les sale por la otra al adolescente les busquemos a un referente que sea importante para ellos para que se los diga y para organizarlos no es fácil los adolescentes no la están pasando bien ojalá vuelvan al cole estos chicos quiero decir algo porque yo me atrasé y me entusiasmé con lo que estaba diciendo con lo cual quedó poco tiempo para las preguntas por lo cual háganme todas las que quieran en Instagram y prometo que con un poquito de tiempo las voy a contestar una por una o sea que pido yo disculpas porque me entusiasmé está tremendo está buenísimo y uno se imagina que empiezan a surgir dudas y vemos que empiezan a aparecer preguntas de gente que la va pensando en función de lo que vamos diciendo también así que pero está muy buena esta posibilidad que habilita el tema del Instagram acabo de invitar a Carolina Ferreira que se sume Carolina la dueña de la tiendita que es la la representante oficial de acá de Marichu en Tucumán así que y que nos ha aportado el tema de algunos libros para que sorteemos entre los participantes Daniel va a hacer un sorteo virtual que Daniel es de la fundación así que Dani cuando vos quieras y Carolina gracias por tu aporte y por ayudar a difundir todo esto porque en definitiva lo que se está haciendo tanto vos como nosotros con la fundación es aportar tips aportar acercar gente como Marichu para que hacerla visible y accesible para que todos podamos aprender de esto ¿no? Dani sí gracias Alberto y Soles por invitarme a participar y bueno Marichu siempre es un placer escucharte así que acá el último porque me parece que son que por ahí muchos no lo tienen todavía y porque es la guía básica y como siempre digo Marichu es para poner en la mesa de luz y leerla toda la noche porque realmente es una guía y siempre le digo lo mismo pero realmente nos acompaña mucho a todos los papás en la crianza y a los que estamos en este camino gracias Caro mientras Daniel prepara esto les comentamos a todos que si les vamos a compartir el tema del link del video de esto para que como siempre digo y esto para que si esto realmente a ustedes les sirvió compartanlo o sea ayuden a que otra gente que no ha podido estar pueda verlo y de alguna manera generamos esta cadena de favores que es la que venimos de alguna manera estimulando desde la fundación como un desafío y un propósito hasta personal como les decía Dani está mostrando ahí en pantalla el tema de este para hacer sorteos donde están todos los que se han anotado con los últimos tres dígitos del teléfono para que no haya dudas sobre quiénes son y largamos el sorteo hay 166 encriptos como verán ustedes para la charla de Marichu estos son los cinco ganadores hay un balón también hay Guillermo se ganó un libro lo destaco primero Sofía Sabrina Valeria y Constanza les vamos a mandar por Whatsapp el tema del contacto con Carolina como para que pueda pasarlo retirar así que Marichu muchas gracias por estar acá Carolina gracias por apoyar esta actividad Sole gracias por la idea y a todos ustedes por haber participado en esto y nos vemos en la próxima actividad gracias Alberto gracias Sole gracias Caro gracias Tucumán y Fundación del Tucumán y gracias Tendida